Mi pueblo vive sin cobertura No hay una nube que nos proteja No existen gigas ni transmisiones No disfrutamos de comunicaciones Es formidable, aquí no hay móvil No hay condiciones ni cobertura Los niños juegan como en antaña Y yo me alegro, no se hacen daño Aquí en mi pueblo, si ya Si hay conversaciones No hay sociales ni chat que valga El boca a boca y con voz larga Se llama Silla, este pueblo es mío Aquí no llega WhatsApp ni Google Pero la gente se comunica Ojo con ojo, boca con boca El día que lleguen las coberturas Perderemos todos las aventuras Que se producen por los rincones En esas charlas entre corazones Aquí en mi pueblo se llama Silla Si que hay conversaciones No hay sociales ni chat que valga El boca a boca y con voz larga Aquí en mi pueblo se llama Silla Y se ha quedado y perdió su silla Si que hay conversaciones Si que hay conversaciones No hay sociales ni chat que valga El boca a boca y con voz larga Este es mi pueblo, se llama Silla Y se ha quedado y perdió su silla